¿Escucho todo el disco entero? Esto es la portada Esto para un remix Para la discoteca Puede quedar guay Cuando llega todo eso Y él ahí Ya puedo leerla Está mazo, ¿eh? Joder, cabroncete Tiene punch Tiene tempo No sé, está bien Se podría hacer algo con eso ¿Ves que Soel es una persona profunda Y que sabe elaborar historias Y que apela muy bien a los sentimientos Pero Soel es un cachondo mental Este disco es como un viaje Como un viaje ilegal Quiero decir